... Necesitamos que la sociedad argentina tome conciencia de la importancia de los bosques y de lo grave que es destruirlos. Y por otro lado, eso tiene que estar acompañado de un cambio de legislación porque hoy se resuelve con dinero y que es muy poco encima, con lo cual no está generando que los grandes desarrolladores inmobiliarios o los grandes deforestadores para desarrollo agropecuario en el norte dejen de hacerlo o avancen en las zonas protegidas.